Hoy de un guapo nos vamos a otro guapo que es William Levy que está de manteles largos pues hoy está cumpliendo 34 años de edad y de esta manera agradeció a sus fans a través de su cuenta de Twitter Gracias por todos los mensajes en este día tan especial, gracias a Dios por otro año y por tenerlos a todos ustedes en mi vida Además su hija, su princesa Kylie aprovechó para apapacharlo mucho y así lo presumió en su cuenta de Instagram Mira y nada de Elizabeth su esposa, porque no ves que ya está la misma, este su amiga, está, ahí se me fue el nombre de la ex Miss Universal Alicia Machado, fue la que dijo que ya, ya su hija, ya su esposa Elizabeth ya se separa Pero no se extrañe que después regresen, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la mamá de sus hijos, porque ella ya le ha tolerado varias infidelidades o supuestas infidelidades que han sido, pues ahora sí que del dominio Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos